El poeta EVP, dos mil y tantos, sociedad enferma, el sello, sociedad enferma, proyecto Z Prendo otro blunt para relajar la mente, y enseguida un shock de pura agua ardiente Solo esta noche un papel y una pluma me entiende, muchos dicen que ya estoy demente Ni no los culpo, tal vez tienen razón, quien podría aguantar un golpe en el corazón Muchos tienen la satisfacción de haber ganado en este juego, yo que lo entrego todo pierdo Las esperanzas de tener a alguien real, aquella que pueda llevar al altar Jurarle felicidad 24-7, pero no existe un detergente que pueda borrar la mancha de mi pasado Porque siempre es lo que me han recalcado, claro que no soy un santo, no soy una blanca paloma Hoy los sentimientos están en coma por una persona que no valora Hoy me emborraché, para olvidarte bebé, porque el alcohol es el único que me entiende bien Estoy extrañando un beso de ella, y solo recibo uno frío de esta botella Y de tanto beso ya me estoy emborrachando, ahora me maldigo porque te estoy recordando Recordando los momentos que decías que me querías, me dejaste solo y mi cama está muy fría Que nunca te irías al oído, me decías pues caí en tus mentiras, te lo juro te creía Ahora estoy borracho y quisiera ir a buscarte, rogarte que regreses a mi lado para siempre Tal vez lo que te di no fue suficiente, es que yo creí que tú serías diferente De muchas formas de olvidarte, el alcohol es una opción, ahora él me ayuda a escribir esta canción Contra mi voluntad, empecé esta redacción, porque a mi corazón le ha llegado otra traición Y es al recordarte de esta por otra vez herida, ya intenté de todo y nada me motiva Porque cuando te fuiste acabaste con mi vida, al juego que ya me amore, te perdí yo la partida Yo sé, será difícil arrancarte de mi pecho, te di todo mi amor y me siento satisfecho Tú solo me pisaste, me trataste cual desecho, que te vaya bien no me arrepiento de los hechos Hoy me emborraché, para olvidarte bebé, porque el alcohol es el único que me entiende bien Hoy me emborraché, para olvidarte bebé, porque el alcohol es el único que me entiende bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video